En junio de 1969, Dennis Joy Martin se alejó para gastarle una broma a su padre y nunca regresó, lo que provocó el esfuerzo de búsqueda más grande en la historia del Parque Nacional Great Smoky Mountains. El 13 de junio de 1969, William Martin llevó a sus dos hijos, Douglas y Dennis Martin, y a su padre Clyde, a un viaje de campamento. Era el fin de semana del Día del Padre y la familia planeaba hacer una caminata por el Parque Nacional Great Smoky Mountains. La caminata era una tradición familiar para los Martin, y el primer día transcurrió sin problemas. Dennis, de seis años, logró mantenerse al día con los excursionistas más experimentados. Los Martin se reunieron con amigos de la familia el segundo día y continuaron hasta Spencefield, un prado de montaña en las montañas humillantes occidentales, popular por sus vistas. Mientras los adultos contemplaban el pintor esco laurel de montaña, los niños se escabullieron para hacerles una broma a los padres, pero no salió como estaba planeado. Durante la broma, Dennis desapareció en el bosque. Su familia nunca más lo volvió a ver, y la desaparición del niño iniciaría el mayor esfuerzo de búsqueda y rescate en la historia del parque. Dennis Martin emprendió la caminata con una camiseta roja. Fue el primer viaje de campamento nocturno del niño de seis años. Dennis, el más joven de su familia, debió haber estado emocionado de ir a la caminata anual del Día del Padre en las montañas humeantes, pero en el segundo día del viaje ocurrió la tragedia. El 14 de junio de 1969, los excursionistas llegaron a Spencefield después de reunirse con otra familia. Dennis y su hermano se separaron con otros dos niños para jugar juntos. William Martin observó como los niños susurraban un plan para acercarse sigilosamente a los adultos. Los chicos se mezclaron con el bosque, aunque la camisa roja de Dennis destacaba contra la vegetación. Pronto los chicos mayores saltaron riéndose, pero Dennis ya no estaba con ellos. A medida que pasaban los minutos, William supo que algo andaba mal. Empezó a llamar a Dennis, seguro de que el chico respondiera, pero no hubo respuesta. Los adultos buscaron rápidamente en el bosque cercano, subiendo y bajando varios senderos en busca de Dennis. William recorrió kilómetros de senderos llamando frenéticamente a Dennis, sin radios ni ninguna forma de comunicarse con el mundo exterior. A los Martin se les ocurrió un plan. Clyde, el abuelo de Dennis, caminó nueve millas hasta la estación de guardabosques de Kate's Cup en busca de ayuda. Cuando cayó la noche, se desató una tormenta eléctrica. En cuestión de horas, la tormenta dejó caer tres pulgadas de lluvia sobre las montañas humeantes, arrasando senderos y sin dejar rastro de Dennis Martin, cuyas huellas habrían sido borradas por el diluvio. A las 5 am, el 15 de junio de 1969, comenzó la búsqueda de Dennis Martin. El Servicio de Parques Nacionales reunió un equipo de 30 personas. El grupo de búsqueda aumentó rápidamente a 240 personas a medida que llegaban los voluntarios. El grupo de búsqueda pronto incluyó a guardaparques, estudiantes universitarios, bomberos, boy scouts, policías y 60 boinas verdes, sin instrucciones claras ni un plano organizativo. Los cazadores cruzaron el Parque Nacional en busca de pruebas, y la búsqueda continuó día tras día, sin ver a Dennis Martin. Helicópteros y aviones despegaron para buscar en una zona en crecimiento del Parque Nacional. El 20 de junio, el cumpleaños número 7 de Dennis, casi 800 personas participaron en la búsqueda. Incluían miembros de la Guardia Nacional Aérea, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio de Parques Nacionales. Al día siguiente, los esfuerzos de búsqueda alcanzaron un máximo de 1.400 buscadores. Una semana después de la búsqueda, el Servicio de Parques Nacionales elaboró un plan sobre qué hacer si recuperaban el cuerpo de Dennis. Y sin embargo, más de 13.000 horas de búsqueda no arrojaron nada. Desafortunadamente, los voluntarios pueden haber destruido accidentalmente pistas sobre lo que le sucedió a Dennis Martin. A medida que pasaban los días, se hizo cada vez más claro que el niño no se había encontrado con vida. El esfuerzo de búsqueda y rescate perdió fuerza gradualmente sin que se viera a Dennis Martin. La familia Martin ofreció una recompensa de 5.000 dólares por información. En respuesta, recibieron una avalanche de llamadas de psíquicos que decían saber qué le pasó a su hijo. Más de medio siglo después, nadie sabe qué le sucedió a Dennis Martin el día que desapareció en las montañas humiantes. Las teorías más plausibles van desde el secuestro hasta haber muerto por exposición y devorado por un oso o jabalíes en el parque. Pero algunas personas creen que Dennis Martin fue víctima de un ataque más cruel por parte de humanos salvajes caníbales que se dice que viven sin ser detectados en el parque nacional. Y la razón por la que nunca se encontró nada de su cuerpo o ropa fue porque estaban escondidos lejos de la vista en la seguridad de su colonia. Por su parte, la familia de Martin cree que alguien pudo haber secuestrado a su hijo, Harold K. Estaba a 7 millas de Spencefield el día que desapareció Dennis Martin. Esa misma tarde, K. escuchó un grito enfermizo. Entonces, K. vio a un extraño desaliñado corriendo por el bosque. Estuvo relacionado el hecho con la desaparición. Es posible que el niño de 6 años se haya alejado y se haya perdido en el bosque. El terreno, marcado con abruptos barrancos, pudo haber ocultado el cuerpo de Martin o la vida silvestre podría haber atacado al niño. Años después de la desaparición de Dennis, un cazador de Hinseng encontró el esqueleto de un niño a unas 3 millas cuesta abajo de donde desapareció Dennis. El hombre esperó para denunciar el esqueleto ya que había tomado Hinseng ilegalmente del Parque Nacional. Pero en 1985, el cazador de Hinseng contactó a un guardabosques del servicio de parques. El guardabosques reunió un grupo de 30 rescatistas experimentados, pero no pudieron encontrar el esqueleto. Es probable que el misterio de Dennis Martin nunca se resuelva, a pesar del enorme esfuerzo por encontrar al niño desaparecido. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.